Vamos, 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 vamos. Hola, buenas tardes. Te vengo a vender cosas, ¿vale? Uno más. ¡Bum! Tienda mejorada al máximo. Ahí me gusta. Vale, y ahora... Todo esto que he tirado al suelo... Espérate. ¿Se me ha caído algo dentro de la tienda? No. A ver, ¿qué me vendes de rango 3? Te voy de pesca profesional. ¿Y esto qué te dará? ¿Más pasta o...? No sé. Mineral de titanio, tío. Pues voy a guardar para comprarle alguno, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, voy a comprarle de esto. Totalmente decidido. Le voy a comprar cubitos. O sea, mineral de titanio. Ya te digo. Pero qué perraco, tío. Mierda. ¿Dónde está? O sea, material de titanio. Ahora mismo odio a Bruce Tío Tenía que haber reforzado eso, ¿verdad? Tenía que haberlo hecho, ¿a que sí? Hay que ponerle hierro a los motores Bruce Como lo odio ahora mismo Bruce no es consciente de lo que acaba de hacer Qué fallito, chaval Me puede dar algo Qué tres minerales más glicos Quiero más Minerales necesito, pero vamos En cantidades industriales Los necesito Cuánto mineral Ya sé lo primero que voy a quemar Lo primerito, wey Y solamente cinco lingotes se van a ir En volver a poner el motor que se ha cargado Este hijo de puta Madre que lo parió Dame cinco lingotes de esto Bueno, dámelos todos La hago Y ahora Guardamos cosas Esto Voy a guardar aquí los lingotarros Vamos a poner el motor Que está, ¿dónde? Aquí Tremenda putada, tío ¡Cabeza! Gracias por la suscripción ¡Hombre! Casma 236 Ahora es un survivor Me acabo de levantar Ya estoy No, ya Ya te estoy leyendo Cabrón ¿Por qué no? Me sirve ¡Hala! Ya me voy a ir ¿Cuánto titanio? 12 de titanio Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya sí que me piro de aquí ¡Hala! Toma por culo Vamos a por otra isla Y seguimos buscando la alpaca ¡De los cojones! Bueno, la llama Realmente es una llama A ver Voy a quemar primero de esto Titanio, chaval ¡Ojo, eh! ¡Pum! Y ¡Pum! Vamos a guardar movidas Me faltan clavos ¡Joder! ¡Ah! Ya están los minerales de titanio Mira Los lingotacos ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Espérate ¡Eh! ¡Chatarra, chatarra, chatarra! ¡Que tengo que hacer clavos! Voy a gastar el hierro en esto Creo que es necesario A ver Es absolutamente necesario Vamos a estudiar el lingote de titanio ¡Ojo, eh! ¡Pum! ¿Y solo me da esto? Red recolector avanzada Bueno Claro que tendré que aprenderme más recetas Supongo Bueno No está mal Están tristes Están Mira Están como cabizbajos ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué lástima! Se ponen cabizbajos Y no los alimenta ¡Qué lastimilla! Recuperamos mineral Tengo que hacer Todo alrededor de la base de hierro Es que sí Porque ya no te ataca Bruce O sea Olvídate de gastar ya materiales En En reparar lo que se cargue Bruce ¿Sabes? Creo que le he liado Ahí, ahí Vale, vale Me faltan clavos Espérate ¡Pum! Esto está fortificado Los tres No Pon otro ahí Voy a poner otro Por este lado Vale Esto lo fortifique al final Sí Vale Pon uno ahí Por ejemplo Y otro ahí Ya está De momento De momento Es que hay que cubrirlo todo Me guste o no Mirad lo que tenemos aquí Tenemos llama Sí señor La hemos conseguido En esta isla de aquí Que ahora iremos a terminar De explorarla Y luego El invernadero Que hizo aquí el cabeza Lo he redistribuido He puesto Cuatro maceteros grandes Para plantar sandías Y piñas Luego Joder El botón Ah tío Luego he puesto aquí Maceteros para las patatas Para las remolachas He puesto aquí Dos maceteros Con Con flores Para que me vayan dando Panales Las abejas Que son importantes Y nada Lo demás Pues todo Más o menos igual Tenemos por aquí Materialacos Materialacos Por aquí Por allí Tal Vale Voy a llevarme Unos bitcoins Vale Para Para comprar Cosas Voy a cortarle el pelo Voy a esquilar A la llama Lo primero Tío No vale el inventario Le cuesta Le cuesta Bastante Vamos a esquilar A la llama Y ya investigamos La lana Y así una cosa menos ¿Sabes? Joder Vamos Sube No quiere subir Ala Ya tenemos uno De lana Voy a investigarlo Para que me dé Las recetas Pum Tenemos Casco ¿Esto qué es? Peto Esto es Grebas Y la mochila Ya está todo aprendido Todo el inventario Aprendido O sea Ya podemos llegar A construir Todo 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 Vale La mochila La veo Vamos Necesaria No Lo siguiente Así que vamos a ver Que pide Aquí está Pide 6 de lana 6 de lana O sea Que hay que ir Esquilando A la amiga Poco a poco La iremos Esquilando Coño Toma Flipao A ver si vuelves A bajar aquí A ver si tienes Huevos Mira Que puta mierda La verdad Pero bueno Lo compré Por curiosidad Aquí estoy a salvo A ver Que te puedo yo Comprar Amigo Que me interese Estofado Saciante Las tres en raya ¿Cuánto cuestan? Tres cubos Me gustaría comprarle No sé si será funcional Pero el casco este Tiene buena pinta ¿Eh? Gorro de pesca Igual pescas mejores cosas No lo sé No sé cómo irá eso Tío Me gustaría pillar El casco de buzo Y la cantimplora También Creo que voy a priorizar Esto ¿Eh? El plano El plano De la cantimplora Sí Tabla de surf Alguien no tuvo Mucha suerte ¿Y el puente Levadizo qué? Conecta Dos secciones De tu balsa ¡Ah! Que es para conectar La balsa Amigo ¿Y el frigorífico? O sea ¿Será funcional? Ay No le puedo comprar Otro más de titanio Por un cubito de basura Pues Te voy a comprar Amigo Mineral Sí Mineral Y ya está Hay que comprarle Cebos también Pero para eso Ya haremos más Ya haremos más Movidas ¿Dónde está este? Me gustaría picar Estos árboles Ah mira Hablando del cabeza Voy a discos Ya tenemos Para hacer la cantimplora Cabeza Ole Ole A ver Hay que investigarla aquí Eso es ¿Y qué pide? Plástico, cuero Y cuatro lingotes de metal ¡Oh! Hola Sí, sí Hazme una Dice Espérate Que te pide lingotes de metal Toma cabeza Para ti ¿Dónde estás? Un regalo ¿Te mola Como he dejado el huerto? Ahí la tienes ¿No te mola? ¿Por qué? Porque no cabe Mi caladero ¡Vete a cagar! Nunca mejor dicho No No tengo dónde Hay que ser práctico Habría que buscar Más mira lacos Y ya sí que nos vamos ¿Tenemos que ir? Eh, sí Supongo que sí Cara Caravantao A ver Sí Caravantao Una es ¿Estoy subiendo los de uno en uno? Ah Tienes que pasarlos con la palanca 9 Con la palanca lo cambias 9, 8, 6, 5 Vale Vale Ay, Bruce La madre que lo parió, chaval Pues ahora habría que poner rumbo a lo que te salga Pero sí creo que ya lo marcaba, eh, cabeza Creo que lo teníamos marcado ya No Como que no Míralo, ahí en azul Cuadrado Pero yo antes he estado buscando islas Y ese cuadrado salía ya, eh Por eso te digo Lo que pasa es que, claro Lo tendrás que ir recargando de agua Manualmente Bueno, pero se recarga desde abajo y Necesitamos tuberías de agua, eh No tenemos Ya, pero porque no tenemos todavía desbloqueado nada de lo de agua ¿Sabes? Ya, pero es que sin la tubería del agua Ahí va, lo he puesto al revés Ahí lo llevas También pide baterías Joder, chaval Pide todo, baterías Ala A ver Quita tu culo de ahí ¿Cómo que hay dos? No, yo veo una Recto ¿Qué dice? No No sé Se me ha debido de buguear Pelmini Hijo de puta Pues puede ser Mira, mira Es que No le hagáis caso Es que no ha jugado de pequeño No ha jugado de pequeño Y claro Pasa lo que pasa Mira lo que me voy a hacer Cabeza Droga Sí ¡Oh! Madre mía Qué inventario tengo ahora mismo Estás hecho una mochila Que sí, hijo de puta Hombre Con la lana que he estado yo recogiendo Así me gusta Cabeza No, no Esa mochila es mía Sí Los cojones Hombre Yo te he hecho a ti antes Con el hierro que he estado recogiendo Te he hecho una cantimplora No te quejes tanto Con el hierro que hemos recogido No, ¿qué? Hemos No, no, no Eh Cuando yo me fui el otro día Aquí ya había cosas Sí, sí Pero no tantas Como las que he recogido yo Bueno, pero eso no es mi problema Ah, pues entonces No te andéis quejando Todo el día quejándose Todo el día quejándose, macho Mira ¿Qué es esto? ¡Hala! Ojo, eh Bandar Califa Cafila Banda Mía Califa El que se nota No me gusta, eh Mía Califa Te aviso No me gusta Mía Califa Yo te aviso Le va a la anclada Voy Todo lo tengo que hacer yo siempre, eh No sé cómo se las apaña Este chaval Ala Muy bien Ah Ah Lo puedes llenar la polla ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? ¿Qué polla? Bueno 39 lingotes No está mal No está mal Ay, ay El que me has dicho Que llene El agua Ah, pues espérate Que yo no tengo agua A cabeza Yo no puedo Llenar la cantidad de implora Se usa O sea, si no puedo Pero hay otra en otro baúl Perraco Si la has usado, ¿no? No, no Hay una en un baúl De estos pequeños Mírala, ¿ves? ¿Cómo hay una aquí? Qué embustero Tú sí que eres un embustero No, me llevaré un par de sandías Ni que sea Y me voy a llevar un plato cocinado De estos de verduras Porque como dependa del cabeza Lo llevo claro Mierda Se creo que se ha cargado un salabre El hijo de puta Míralo Hay cables eléctricos No lo podemos hacer con esta isla Ya que tenemos las joder Nadas ¿Cómo hacernos con esa isla? Y la granja y todo eso Y el barco suelo usarlo para... Sí, hombre ¿Cómo va a hacer eso, cabeza? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Venga El guarro Qué guarro, dice Qué guarro, dice Es que yo me parto, ¿sabes? Espérate, hombre Espérate Madre mía Qué prisas tiene Siempre, tío Dios mío A la brusa Ataca ahora los salabres Si tienes huevos Ahí Habría que poner A ver Uno, dos Tres Tres Bueno Luego los pongo La breusa ¡Vamos a ver! Chau Gracias.